Este es uno de los secretos que te harán preguntarte ¿Por qué no lo hice antes? Y es que hoy te voy a revelar un secreto especial Es un ritual que funciona muy muy bien Es sumamente efectivo para traer dinero urgente Dinero para allá, hoy mismo Lo mejor de todo es que únicamente vamos a utilizar dos elementos Que son un poco de agua, agua normal Y una hojita de laurel Que esta puede ser fresca o seca Como la puedes conseguir Un vaso de vidrio y nada más Ya lo tendremos todo Ahora bien, sí que necesitaré de ti tu energía elevada Que conectes con esa abundancia, con esa cantidad concreta de dinero Que necesites en estos momentos También quiero que cambies la palabra necesidad por merecimiento Deja de pensar que es una necesidad Necesito esto, necesito mil euros No, merezco mil euros Hoy, aquí y ahora Te quiero así, con esa energía Vamos a hacer una oración para activar nuestra energía Por si en estos momentos te sientes un poco desesperado con el dinero Estás un poco inseguro con el ritual O incluso te invaden los pensamientos limitantes y negativos Es muy importante que nuestra energía esté conectada Con lo que deseamos recibir Porque si estamos vibrando en esta frecuencia Es imposible manifestar Y yo estoy aquí para ayudarte Para que te funcionen estos rituales Y teniendo en cuenta que es un ritual urgente Que necesitas dinero para allá Mereces, perdón Mereces dinero para allá Entonces creo que es muy, muy importante en este caso Realizar esta afirmación que te voy a revelar Es una oración que no tienes que repetirla Simplemente te pediré que te sientes en un lugar tranquilo Y me escuches con atención Y además utilices todos tus sentidos Sientas cada una de estas palabras Como se manifiestan en todo tu ser Es lo único que te voy a pedir Después de ello procederemos a realizar este sencillo y simple ritual Que en cuestión de dos minutos lo tendrás listo Bien, vamos allá Entonces, siéntate en un lugar tranquilo de tu casa Donde tú te sientas cómodo Donde te encuentres a gusto Libre distracciones Si puedes, colócate los auriculares Y me escuchas bien con atención Imprégnate de cada una de estas palabras Y siente como forman parte de tu ser Vamos allá Universo generoso Te doy gracias por todas las bendiciones que ya he recibido Abro mi corazón y mi mente Para recibir la abundancia que merezco Estoy alineada o alineado Con la energía de la prosperidad Hoy acepto y agradezco El flujo constante de dinero Y recursos que llegan a mi vida Así sea Así es Hecho está Listo Has sentido recorrer como una especie de escalofrío por todo tu ser Has sentido como se elevaba tu frecuencia Porque eso se siente Es energía Lo notas Si lo has sentido Entonces ya puedes empezar a hacer el ritual Ya no necesitas hacer nada más Ahora Aida, no he sentido nada Sigo igual Sigo manteniendo pensamientos negativos Limitantes Me estoy autosaboteando Entonces Te sugiero Que busques otro momento Para realizarlo O que incluso vuelvas a escuchar esta afirmación Que te acabo de revelar Esta oración es muy poderosa Abre nuestra mente Y la vuelve una mente mucho más receptiva A todo lo positivo Nos sentimos merecedores Con lo cual lo recibimos más fácilmente Y sin esfuerzo Muy bien Ahora sí Bien Antes de empezar Comprueba que te hayas suscrito Que hayas activado la campanita Porque recuerda que aquí Te revelo secretos Muchos de ellos Ancestrales Y que te pueden servir de gran ayuda Muchas gracias por unirte Y vamos allá Lo primero que haremos Es llenar el vaso con agua Recuerda que el agua Nos ayuda a retirar todo lo negativo Rechazar malas energías Y además transmutarlas Y convertirlas en neutras Canaliza las energías De manera muy muy efectiva Entonces Es lo que vamos a hacer Llegamos el vaso con agua Lo colocamos cerca de nosotros Y ahora sí Agarramos nuestra hoja de laurel Y vamos a pensar muy bien Reflexiona muy bien En la cantidad concreta de dinero Que mereces Que mereces Y que vas a recibir hoy Importante que esa cantidad Escucha mucho O sea Atienda tu mente subconsciente Y descubre Cómo reacciona tu mente Cuando nombras esa cantidad ¿Lo ves posible? ¿No lo ves posible? Siente rechazo Entonces cuidado con esto Tiene que ser una cantidad Que tú Digas Oye pues sí Sí que puede ocurrir Puede que reciba este ingreso A través de una identidad pública O puede que incluso Alguien me lo prese O Puede que me lo encuentre en la calle O la tenga en mi caja de ahorros Y ni siquiera lo recordaba Quiero decir Que tiene que ser una cantidad Que tú digas Ey es posible Porque eso significa Que estás alineado Con esa cantidad Si la cantidad Es demasiado desorbitada Tendrás que practicar Tendrás que practicar Tendrás que practicar Alguna serie de ejercicios Para conectar Mejor con la energía El dinero Puedes escuchar música A alta frecuencia Repetir en voz alta La oración Que te he revelado antes Lo importante es que te sientas Eufórico Que sientas esa energía Sumamente elevada Porque es que lo sientes Entonces Ahora sí Vamos a escribir La cantidad de dinero Para recibir hoy En las próximas 24 horas Yo en modo de ejemplo Supongamos que tengo Una factura de luz Que pagar Me corre prisa Y el cargo Es de 200 euros Con lo cual Yo he anotado Esta cifra 200 Y la moneda de mi país Vivo en España Con lo cual Euro Si utilizas el dólar Pues anota La moneda del dólar Y demás 200 euros Yo me siento alineada Y creo posible Recibir esta cantidad De dinero A través de una fuente Que por supuesto El universo Me va a sorprender Siempre nos lo trae De una manera Que no esperamos Aunque te hagas mil planes Créeme cuando te digo Que las manifestaciones Incluso llegan a ser Muy muy graciosas 200 euros Yo tengo 200 euros Siente como tienes Estos 200 euros Siéntelo en lo más profundo De tu ser Y emite esa energía Yo tengo 200 euros Y empiezo a visualizar Cómo gastas Esos 200 euros En qué los inviertes Qué pago realizas A quién se lo prestas A quién se lo prestas Igual Visualízalo con todo lujo Detalles Y sobre todo Sintiendo alegría En tu interior No tengas dudas No tengas miedos No sientas frustración Apatía No porque todas esas emociones Nos alejan de la dicha Entonces es muy importante Vibrar muy alto Y sentirte poderoso Porque lo eres A partir de ahora No quiero que permitas Que nunca jamás Nada ni nadie Te haga sentir pequeñito Porque recuerda una cosa Todos y cada uno de nosotros Tenemos el gran poder De crear una vida Que realmente deseamos vivir Lo único que tenemos Que aprender a hacerlo Y la regla fundamental Número uno Es vibrar alto Sentir emociones positivas Y fluir con la energía Del universo El universo es perfecto El universo es perfecto Mira Hay una afirmación Que a mí me sirve De gran ayuda Cuando me despierto Un poquito así Turbia, negativa A lo mejor no he descansado bien Como por ejemplo Me ha sucedido hoy ¿No? Y entonces estoy Un poco más dispersa Más Más aplatanada Como yo Y una técnica Que me funciona muy bien Es repetir Nada más levantarme Todo está Perfecto Todo es perfecto Y todo está perfecto Ahora Anótalo en comentarios Porque es una afirmación Que te sirve para todo Para mejorar tu día Para transformar Tu energía Es decir Que por muy pésimo Que vaya tu día Tú puedes cambiarlo A través de esta intención Todo está perfecto Todo es perfecto Lo vas repitiendo Aunque sea en tu mente subconsciente Y ya verás Como tu día cambia Como por arte de magia Y empieza a ir Más de manera positiva Ya lo vas a ver Además en todos los ámbitos Es una afirmación Que yo tengo aquí Clavada Y que la utilizo Siempre a mi favor Siempre que empiezo El día así Un poco como hoy Pues De verdad Pon la prueba Bueno Te acabo de ofrecer Un regalito Creo que merezco Un like Déjame tu like Y tu comentario En modo agradecimiento Muchas gracias Bien Entonces Ahora sí Vamos a continuar ¿Qué tenemos que hacer? Pues ahora Vamos a activar Esta hoja de laurel Para abrir nuestros caminos Y recibir de manera perfecta Los 200 euros En mi caso Vas a decir en voz alta Así como esta hoja de laurel Se sumerge en el agua Mi vida se llena de abundancia Y prosperidad El dinero fluye hacia mí Con facilidad y rapidez El dinero fluye hacia mí Con facilidad y rapidez Remueve el vaso Hacia la derecha Así El dinero fluye hacia mí Con facilidad y rapidez El dinero fluye hacia mí Con facilidad y rapidez Repítelo las veces Que veas necesarias Hasta que sientas Que tu deseo Ya viene de camino Lo vas a sentir Entonces Este recipiente Lo que vas a hacer Es colocarlo En un lugar muy visible Durante todo el día Puede ser cualquier zona De tu casa Pero que esté Lo más cerca posible de ti Cada vez que lo veas Vas a recordar tu intención Y vas a tener La plena convicción De que el dinero Está llegando a ti Al final del día Vas a coger la hoja La vas a sacudir Y esta la vas a colocar Debajo de tu almohada Esta seguirá trayendo La abundancia Mientras duermes Te advierto que los resultados Van a ser muy sorprendentes Para ti Porque esto llega muy rápido Es dinero inmediato Es un ritual que funciona muy bien Y que es muy antiguo Ha pasado de generación en generación Precisamente por los resultados Que aporta Ahora bien Reglas fundamentales Para que esto se te dé Que yo quiero que te dé Yo quiero que te resulte Entonces para ello Bases fundamentales Regla número uno Mantenerte firme Y convencido con el resultado No dudes Ni un solo instante Ni del resultado Ni de tu poder Regla número dos Mantener energía positiva Y buena alineación Con el dinero No hables mal del dinero No lo insultes No repitas No tengo dinero El dinero no me alcanza Ay, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué es de mi vida? Soy un desgraciado Todo esto fuera Tu energía tiene que estar Muy poderosa Muy elevada Con lo cual Tienes que sentirte ya Una persona rica Con mucho dinero Y que eres libre Con tu economía Sientes ese gozo En tu interior Muy importante No podemos emitir Energía positiva Mientras realizamos el ritual Y una vez hecho Ya lo abandono Ya continúo Con mis pensamientos negativos Mi mente subconsciente Súper desalineada Con el dinero Pero no Porque entonces Lo estás rechazando De tu vida También tenemos que Reducar a nuestra mente Junto con estos rituales No nos sirve de nada Rituales Sin trabajar nuestra mente Subconsciente Tienen que ir de la mano Siempre alineados Ritual, mente Y universo Ritualmente y universo La trinidad perfecta Para que esto se nos dé Entonces mucha fe Mucho amor Energía positiva Y sobre todo Firme convicción En cuestión de un día O incluso en pocas horas Vas a volver a este vídeo Y estoy segura De que me lo vas a agradecer muchísimo Esto te va a sorprender mucho Pues la prueba Y comprueba por ti mismo Que esto funciona Que esto es real Y entonces empezarás a ir solo Con estos rituales Que de eso se trata De que crees la vida Que realmente deseas vivir Y que por supuesto Por derecho divino Te pertenece